Querían meterse para dentro de mi casa, me le dieron bastante patadas, me le reventaron los vidrios a la puerta abajo y me metieron una pitola para adentro. Yo me defendí como pude y bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Un día más por Venezuela y hoy vamos a recorrer el que bien se dice, bien se afirma, es el barrio más peligroso de este país. Catalogado entre los más grandes de toda Latinoamérica, Petare es un conjunto de más de 500 barrios cuya población específica es desconocida. Pero el último censo oficial que se hizo en el año de 2011 dictaba que eran cerca de medio millón de personas. Muchas cosas pueden pasar en tan solo 10 años. Hay quienes te dicen que aquí habitan arriba del millón de personas, arriba de los 2 millones. El dato exacto se desconoce, lo que sí es un hecho es que aquí vive muchísima, muchísima gente y hoy vamos a adentrarnos hacia su vida cotidiana. Ubicado en el estado de Miranda, al este de la ciudad de Caracas, Venezuela, se encuentra este masivo conjunto de viviendas que conserva en su gran mayoría la tonalidad a ladrillo. El panorama se llena de color por alguna que otra vivienda que pintó sus paredes, que construyó con materiales diferentes, pero el panorama general me parece alucinante, todo anaranjado, rodeado de cerros. Adentrarme a este estilo de barrios, convivir con los locales, es algo que me llena de vida. Estoy fascinado con este panorama que tenemos ante nuestros ojos. Todas las casas conservando la misma tonalidad con el majestuoso ávila de fondo, las nubes prácticamente acechándolo. Justo debajo, en nuestro primer plano, tenemos unos jóvenes jugando baloncesto en un aro improvisado que han colocado sobre varillas de construcción. Todo este panorama nos da una probada del folclor, que encierra el folclor que habita la zona de Petare. Petare se ha ganado la fama de ser el barrio más peligroso del país por la sencilla razón de que sus callejones son tan complejos y su población es tan amplia que la policía no podría darse abasto para cuidarlo en su totalidad. De igual manera, los índices de robos, de crímenes en general, son remarcablemente mayores una vez que uno se adentra. Y sí, todo se remonta en que los callejones son algo caóticos, pero entre tanto caos se encuentra una armonía y los habitantes de la zona se enorgullecen en llamarlo su hogar. Suficiente introducción, vamos a adentrarnos, vamos a vivir lo que realmente es Petare. Acompáñenme. Estamos ya recorriendo la zona. Los callejones, miren, cortes de cabello y te afeitan por solo un dólar. Aquí miren la calle, está por ahí la gente, los niños jugando. Y todo el barrio al ser construido sobre cerros, la verdad es que es muy, muy empinado. Para llegar a sus casas las personas tienen que estar constantemente subiendo, bajando escaleras. Miren, quien vive en Petare y de plano no trae un buen culazo, es porque la vida se las trae contra ellos. La vida no quiere darles el fruto de la nalga. Y después de la subida salimos de Callejón para encontrarnos con una calle, pues, mucho más poblada, con mucho más movimiento, bastante comercio por las calles, la frutería, slash barbería, buena combinación de rubros, por ahí más fruta. Sí, se siente muy vivo, muy activo todo. Y miren, aquí ejemplificamos una vez más lo que hemos estado hablando aquí en Venezuela. A pesar de estar en el pleno barrio, todo está dolarizado. Hasta el puesto de plátanos de la calle, hasta la barbería, todo te lo cobran en dólares, en divisa, como aquí le llaman. Es común encontrarse con estos pequeños altares por las calles, que como podemos intuir, como realmente pasa en muchísimas partes, es porque aquí en esta zona perdió la vida alguien, ya sea porque fue atropellado, porque fue asesinado, porque se cayó. Y los familiares, por respeto, le hicieron estos altarcitos para recordarlo. Y estando aquí me parece prudente platicarles toda la temática de las zonas de paz de Caracas, Venezuela. Que entre los locales siempre dicen son las zonas de paz, que de paz no tienen nada. Las zonas de paz más violentas. Verán, ¿qué es esto de las zonas de paz? Como tal se le conoció, y sigue conociendo así en algunas áreas, a aquellas zonas donde la policía de plano no entra. Fue durante el mandato de Hugo Chávez que se llegó a estos acuerdos, en los cuales las pandillas, los grupos organizados de los barrios, tenían tanto conflicto con la policía, que dijeron mejor, a ver, yo te dejo estar en paz, tú nos dejas estar en paz, nadie se mete con el otro. Pero acordamos a llevar todo en paz. De ahí, el nombre, zonas de paz. Lo que sucedió fue que, mientras iba pasando el tiempo, las pandillas se fueron aprovechando de esto. Entonces, ocurrían crímenes, tráficos, secuestros, lo que se les pueda ocurrir dentro de estas zonas, porque ahí no podía acceder la policía. Pero llegó a descontrolarse a tal nivel, que la policía tuvo que irlas retomando poco a poco. Hoy en día sí que quedan algunas, pero coloquialmente se dice que sigue, que continúan pasando estos problemas. Ejemplo de esto son algunos sectores de Petare, en los cuales aún existen estos acuerdos. El más notable, sin lugar a dudas, es en la Cota 905. Barrio muy sonado, porque ahí llegaron a haber enfrentamientos grandes, de verdad violentos, entre pandillas y policía. Y que hoy por hoy está tomado de una manera, en verdad, muy imponente. Yo intenté grabar en la Cota 905, y no se me permitió la entrada, porque en verdad está todo, todo lleno de vehículos de policía. Incluso me metí en problemas con la policía de ahí, es una anécdota para otra ocasión. Pero sí, cada vez se han ido desintegrando, porque en efecto se faltó al acuerdo, y eran zonas de paz, que de paz nada tenían. ¿Qué tal? ¿Sabían este dato interesante? En sus países ocurre algo similar, tal vez con algunas pandillas, con algunos barrios de alto riesgo, para minimizar los confrontamientos. Me interesa leerlo. Pónganlo en los comentarios. Conocimos aquí a Ermer, el gallo, te dicen, ¿verdad? ¿Por qué el gallo? Peleaba mucho. Por peleonero. Sí. Y aquí Ermer nos quiere enseñar su casa, su hogar. ¿Cuál es ese acá? Sí, aquí, para que vean como está todo deteriorado la casa. Ok, a ver, muéstranos. Porque ya que no hay ayuda, no hay de nada, ni del gobierno, bueno, a ver cómo se puede hacer. Gracias, Ermer, gracias. Está todo oscuro porque se me prendió la casa en cortocircuito. Claro. Entonces tuve que ir dando poco a poco porque no tengo recursos. Oye, me llama la atención esta imagen de Chávez que tienes aquí. Bueno. Cuéntame. Bueno, eso sí fue un presidente, porque ahora lo que tenemos para nada sirve, porque aquí ni siquiera ni la comida ha llegado tampoco y así dicen que la gente, no sé, no entiendo aquí nada. Venga, pase adelante, mire cómo vivo. Este es el baño, esto se me hundió a mí hace cinco años. Ve, mira los fregadores, el fregador, no tengo nada empotrado. Mira las paredes como tengo, todo esto se me moja. Ha pedido ayuda a la gobernación, alcaldía, no me vean nada. Mira donde, mira mis corotos. Yo duermo aquí en la cocina, pase adelante para que vea, mira, cómo duermo yo. Todo esto se me moja, mira. ¿Esta es tu habitación? Sí, está aquí donde duermo, mira. Todo esto se me moja. Todo eso, todo eso es pura agua. ¿Qué es esto? Lámina, ¿no? ¿Es esto material? Esto es abesto. 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 Aquí lo que sirven son las dos hornillas nada más de la cocina. ¿La nevera no te jala, no te funciona? No funciona, está quemada. Y entonces, ¿cómo hacemos? Los niños me viven enfermo, enfermo. Ahorita los tengo, bueno, enfermísimos. Pero bueno, dándole gracias a Dios. Claro. ¿Aquí vives con... ¿Solo o con tu familia, entonces? Mi esposa y mis hijos. Ah, tu esposa y tus hijos ahí duermen, pues. Sí. Yo soy albañil, pero si me dieran el material, yo mismo le diera play a esto, pues, ¿me entiendes? Claro. Pero si no hay ayuda de nadie, ni de consejo comunal, ni nada, ni que le den el poder a los consejos comunales, nada, nada. Claro. Pero bueno, hay que echar para adelante. Echar para adelante. Claro. Sí, sí, sí. ¿Tú desde cuándo vives en Petare? De 1999. Ok, ya 22 añitos, ¿no? Aquí me trajo fue la tragedia del estado de La Guaira, porque yo soy guaireño. Por eso es que estoy acá, pues. Porque la casa se me la llevó la tragedia y no tenía dónde vivir. Y me vine aquí a arrimarme a mí con mi suegro aquí, pues. Pero bueno, echando para adelante. Oye, entonces aquí tienes que es una imagen de Simón Bolívar, ¿no? Sí, de Simón Bolívar. La imagen de Chávez. ¿Y él? Ese es mi suegro, cuando está en el ejército. Ah, en el ejército. Sí. Aquí está, míralo aquí. Sus dos hermanos aquí están. También es del ejército, el ejército, el ejército. Y este, por lo que veo, es la zona como del armario, pues, aquí guardan la ropa. Sí, ahí. Todo eso se moja igual. Yo vendo también perro caliente de jueves a domingo, en que sea para medio hacer algo, pues. Para uno medio bandearse. Porque ya que no hay nada que hacer, no hay trabajo, no hay empleo, bueno. Hay que echar para adelante como uno pueda. ¿Y tienes tu carro de hot dogs, de perros calientes? Mañana ya con el favor de Dios lo sacamos a ver qué se puede hacer, qué se ven del transcurso hasta las 12 de la noche. Sí, porque ha tenido, me han venido como a caer a mentir al consejo comunal, que no, que nos van a ayudar, nos van a llamar y nunca nos llaman. Porque mis hijos viven, es enfermo con asma, gripe, todo, todo. Porque no tengo piso. Todo es humedad. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues vimos ya la casa del gallo, que muy amablemente nos dejó entrar a ella. Otra señora me está invitando a ver su hogar. Entonces me da mucha curiosidad para poder ver dos estilos de vida diferente dentro del mismo barrio. Aquí doña Yolanda nos está dejando ver cómo es su casa para ver cómo es una vivienda por dentro. Es como la sala de tele, ¿no? Sí, esta es la sala. Muy bonita. Tiene una casa amplia usted. Sí, y para acá es el comedor. Estos son los cuartos. Tengo tres cuartos. Acá, con cortina, pues, no... Sí, no. Por lo menos este ahorita no está equipado. O sea, ahora está desocupado. Aquí la cocina. Este es la cocina. Ah, de tamaño. No, pero es bastante amplio. Bastante amplio. Aquí otro cuarto más. A ver. Ok, muy bien. ¿Cuántos cuartos tiene usted? Tres. ¿Tres cuartos? Sí. Ok, el baño. Ajá. Este es otro baño más. Ah, tiene otro... Tiene dos baños. Sí, dos baños. Tiene la casa, tiene dos baños. Ajá, vale, re bien. Este es el barcón. El barcón aquí donde tendemos ropa para lavar y arriba en la platabanda. Qué buena vista tiene usted desde acá. Ajá. Sí, sí, tiene un buen vistón. ¿A usted le gusta vivir aquí en Petare? Bueno, ya tengo 50 años aquí. Aquí vine con tres hijos que vivían en Caracas, en los mecedores. Y aquí, bueno, he hecho mi vida ahí y tuve mis más hijos. Siete hijos tuve aquí. Y aquí he tenido mis nietos, toda mi familia hasta aquí. He tenido también, después de que me da ACV, tuve mucho contratiempo porque me mataron un nieto que era policía. Y ahí todo eso me fue pegando. Un hermano mío también, un carro se lo llevó por el medio. Y entonces eso fue una cosa una tras de otra. Entonces todo eso me fue afectando. Y gracias a Dios, bueno, hoy en día me siento mejor. ¿Su nieto que era policía, ¿era policía de esta zona? Sí, de Consucre. Estaba empezando en la policía, tenía, bueno, y un accidente que hubo ahí, le dieron un tiro por la cara y lo mataron. Lo siento mucho. Tiene siete meses que falleció. Hace años vivía en la parte de abajo y trataron de meterse, pero no pudieron porque yo como pude me ve frente y empecé a gritar y que venía la policía y en realidad salieron corriendo, pero querían meterse para dentro de mi casa. Me le dieron bastante patadas, me le reventaron los vidrios a la puerta abajo y me metieron una pitola para adentro. Sí, pero yo como pude, bueno, Dios me amparó. Estaba con mi hija, mi esposo estaba en Puerto La Cruz trabajando en aquella época. Yo me defendí como pude y bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Caminando por el sector de Huaycaipuru nos podemos dar una idea de lo angostos que son los callejones de los barrios y en verdad que son casa sobre casa sobre casa. Estoy muy sorprendido y les digo, todo es un subir y bajar. Ahora tomamos otras escaleras, lo cual nos da una idea de lo complejo que es transportarse para los locales. De por sí, no hay muchísimo transporte público que llegue para estas zonas y el que llegue te deja en avenidas principales. Entonces, de ahí, ya está en ti hacer tu camino, atravesar los callejones. Bien, aquí llegamos a otra calle principal. Luego estas escaleras nos sacan hacia otro más. Wow, los automóviles adentro de los barrios son todo un viaje al tiempo. Puro automóvil clásico. Es súper, súper alucinante. Siento que es un panorama en el cual podrías grabar una película ambientada en los 70s y no tendrías que cambiar mucho. Miren todos los coches para donde sea que voltees, las casas, el tipo de construcciones. Realmente lo rústico que es todo. Bien, ese es el transporte público. Hasta los autobuses te transportan a otra era. Me estoy enterando que mientras yo estaba grabando las casas de allá, Arisita estaba jugando béisbol. Estaba jugando pelotica de goma. Pelotica de goma. Y te das así, con el puño cerrado. Entonces veamos, le va a pegar. Pero bueno, más bien es darse duro entre todos. Ese es el campeón de la calle. Ay, quemadísimo. Pues es básicamente como un béisbol lineal. Sí, falta de espacio para hacer un ciclo como tal. Es todo en línea. Dos para allá y dos para acá. Ay, güey. Le dio re bien. Oigan, están bien chiquitos y juegan re bien. Miren, eso. En eso tienen que enfocarse los jóvenes. En jugar, en el deporte, en el ejercicio. Esta es una imagen linda de lo que es Petare. Y bueno, toda esa zona como tal de Petare que estuvimos recorriendo, representa las zonas donde las personas realmente viven. Donde son sus casas. Pero, ¿dónde es que hacen sus compras? ¿Dónde los deja el transporte público? Debe de haber un sitio mucho más acaudalado. Pues claro que lo hay y es la zona de la rotonda de Petare. Aquí luego, luego se ve todo mucho más colorido, mucho más cuidado. Las mesas aquí para que se junten los habitantes a jugar ajedrez. Y tenemos aquí las tiendas grandes. Miren, ahí están las panaderías grandes, las charcuterías, las farmacias, los bodegones de mayor tamaño. Porque ahí arriba donde son las casas, simplemente son las bodeguitas. Que ahí aprendemos un término bien venezolano. El bodegón y la bodeguita. Como el supermercado y la tiendita. Podemos ver que es evidente aquí hay muchísimo, muchísimo más flujo de gente. Y por supuesto, aquí es donde el transporte público deja a los habitantes. De igual manera, aquí nos encontramos, miren, en una zona de juegos para niños. Y hasta allá, dándonos una excelente vista hacia el Ávila, tenemos al Cristo de Petare. Súper emblemático. Me llama mucho la atención que le pusieron su gran cubrebocas por la época actual del planeta. Wow, tienen hasta sus letras coloridas de Petare. Que ahora eso está muy de moda en todos los sitios como turísticos del planeta. Que se ponen las letras coloridas para que las personas, los visitantes, se tomen su foto. Sí, wow, está mucho más viva, mucho más colorida toda esta zona de Petare. Qué alegría, qué bella cara de Petare. En verdad, muy contrastante con los callejones que estuvimos caminando. pues amigos, amigas, así es como concluimos nuestra travesía por Petare. El barrio, entre comillas, más peligroso de Venezuela, de los más peligrosos de Latinoamérica, pero que como todo lugar, tiene sus enormes, increíbles muestras de afecto, bellísimas muestras de color, un sentimiento de identidad, de orgullo por parte de sus locales. Repito, siempre visitar barrios de esta índole es una gran, muy grata experiencia. Es lindo darnos cuenta de lo que hay adentro, del sentimiento que se vive en el corazón de las comunidades y no solo quedarnos con los encabezados que poca justicia le hacen a lo que en verdad son los sitios. Gracias por haberme acompañado, como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, penpollo petareño.